No sobraba parte de los tipos que les gustaban a todas las chinas y yo no sabía verlo, pero en realidad era el tipo, era Don Giovanni el tipo, era el viejo del pueblo, y de ahí viene Don Juan, y entonces Don Giovanni al tango le puso Don Juan, pero todo el mundo decía Don Juan. No, pero no era, no era Don Giovanni. Don Giovanni. Don Giovanni. Don Giovanni. ¡Gracias! 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 Hay una bubia ahí que te están mirando de costa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!